Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado Vente a Santorini, que quiero ver tu feeling Despertarme a tu lado y verme refleja en tu iris Mi intención es beberme tu boca antes que el daiquiri Sentados en el filo del mundo cantando reyes Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado Por millones en el banco y un coche descapotao No, prefiero esto, un par de pizzas y un enlao Si se acaba el mundo ahí fuera, que no pilla que abrazaos En la parte atrás de un mini o en playas de Santorini Viendo como todos se giran cuando pasas con bikini Y esta es la vida que elegimos vivir Y si me muero joven, que sea junto a ti Ya dejamos la pena detrás, ahora tenemos planes que hacer Tomando el sol enfrente del mar, ya me estoy olvidando el estrés Cuando yo esté cerca de mí no sé cuánto tiempo me va a faltar Hasta que te fallas de aquí Aguas torquesas y un helado de fresa La puesta de sol contigo sabe mejor Y cuando tú me besas la vida no me pesa Si estamos los dos quiero perder el avión Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado Por millones en el banco y un coche descapotao No, prefiero esto, un par de pizzas y un enlao Si se acaba el mundo ahí fuera, que no pilla que abrazaos En la parte atrás de un mini o en playas de Santorini Viendo como todos se giran cuando pasas con bikini Esta es la vida que elegimos vivir Y si me muero joven, que sea junto a ti Los dos o dos, juntos en Santorini Los dos o dos, baby, no es tan difícil Viendo en la playa el sol caer Juntos en Santorini Y si pudiera cambiar todo lo que he vivido a tu lado Por millones en el banco y un coche descapotao No, prefiero esto, un par de pizzas y un enlao Si se acaba el mundo ahí fuera, que no pilla que abrazaos En la parte atrás de un mini o en playas de Santorini Viendo como todos se giran cuando pasas con bikini Esta es la vida que elegimos vivir Y si me muero joven, que sea junto a ti Los dos o dos, juntos en Santorini Los dos o dos, baby, no es tan difícil Viendo en la playa el sol caer Juntos en Santorini